No te metes en un canal profundo Que suerte no es conmigo, suerte con todo el mundo Soluio, suerte lo que no es tuyo Tú no eres dueño de nada Eso se llama amiguituio Soluio, suerte lo que no es tuyo Tú no eres dueño de nada Eso se llama amiguituio ¿Entonces qué? ¿Dueño de ti? ¿Dueño de qué? ¿Dueño de nada? Ya tú no eres dueño de nada Tú no eres dueño de nada ¿Dueño de nada? ¿Dueño de ti? ¿Dueño de qué? ¿Dueño de nada? Ya tú no eres dueño de nada Tú no eres dueño de nada Se fue, ay Quítale la corona que sabe cómo funciona Se fue pa' el llano, dejó la loma Se tiró la que en cartona Y vino a verme predispuesto pero lo mate de goma Toma, dale que estoy en zona Toma, esto es pa' la goma Toma, que tú sabes cómo funciona El príncipe rey le quitó la corona Ubícate, que tengo todo desubicado Eso que tú llevas de mano no es tuyo Eso que tú tienes prestado Voy a estar contigo, mañana conmigo No te meten en carnes profundos Que suerte no es contigo, que suerte no es conmigo Suerte con todo el mundo Sorullo Sienta lo que no es tuyo Tú no eres dueño de nada Eso se llama mi estudio Sorullo Sienta lo que no es tuyo Tú no eres dueño de nada Eso se llama mi estudio ¿Entonces qué? ¿Dueño de ti? ¿Dueño de qué? ¿Dueño de nada? Ya tú no eres dueño de nada Tú no eres dueño de nada ¿Dueño de ti? ¿Dueño de qué? ¿Dueño de nada? Ya tú no eres dueño de nada Tú no eres dueño de nada Se fue Si tu mano tiene cura ¿Y para qué te apura? Si tú no eres dueño de nada Pregúntale a ella Véjate locura T-Tiger Baby Mira ahí me lo mejor Yeah T-Tiger in the house Lo más pegado Se fue Tú la 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 ¿Que tú eres dueño de qué? ¿Dueño de nada? Live Music Tú la 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 ¿Que tú eres dueño de qué? T-Tiger baby Tú la 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 ¿Que tú eres dueño de qué? ¿Dueño de nada? Tú la 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 ¿Que tú eres dueño de qué? ¿Dueño de nada? Me la llevo Así que tranqui El cartel de silla todo güey Y tú te parqueaste en zona no parque Todo el mundo dice que 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 No parque, no parque No parque, no parque El cartel de silla todo güey Y tú te parqueaste en zona no parque Todo el mundo dice que 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 No parque, no parque No parque, no parque El cartel de silla todo güey Tú te parqueaste en zona no parque Todo el mundo dice que 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 Con la P Con la caja, córrete pa' allá, que tú no tienes handicap, jajajaja, mírame esto, esto es completo, 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 mírame esto, esto es completo, completo, completo.